A continuación hablaremos de dos noticias sorprendentes sobre Leo Messi, del futuro de Kylian Mbappé y de la última salida en el PSG. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la tremenda revelación de Jamie Carragher sobre Leo Messi. El debate Cristiano Messi siempre está ahí y el pasado verano que los dos cambiaron de equipo. Algunos medios aprovecharon para dar su opinión sobre quién de los dos está mejor en estos momentos. En Sky Sports Gary Neville preguntó a Carragher por el debate que tuvieron en Monday Night Football. Creo que Messi no está muy feliz contigo ¿no? Le interrogó. No para nada. Empezó diciendo Jamie Carragher. Al principio de la temporada dije que no creía que Cristiano fuera un buen fichaje para el United. Y puse el ejemplo de Messi. Tampoco creía que él lo fuera para el PSG. Entonces recibí un mensaje en Instagram de Messi. Relató el exjugador. Se negó a mostrar en público las palabras de Messi. Pero las resumió y dijo lo siguiente. No voy a enseñarlos. Son privados. Pero básicamente me llamó burro. Entre risas aprovechó para mandarle saludos al atacante del PSG. Lo dijo así. Espero que nos esté viendo ahora también. Messi te quiero. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Y si me comparo contigo. Fui un burro. Lo acepto. Así finalizó diciendo Jamie Carragher. Por tanto Messi que se despachó a gusto con la ex leyenda de la Premier League. Vamos a hablar ahora de otro jugador. De Hazard. Actual jugador del Real Madrid. Que no ha dudado a la hora de elegir al mejor jugador del mundo. Hace tiempo. Cuando todavía era parte del Chelsea. Eden Hazard fue el protagonista de una dinámica. En la que lo pusieron a describir distintas imágenes de momentos. Que marcaron la temporada o año. En el que dio el mejor rendimiento de su carrera. Y cuando le presentaron una postal. En la que aparecía saludando a Lionel Messi. Durante un partido en 2018. De la UEFA Champions League. Entre el Chelsea y el FC Barcelona. Se terminó posicionando en el debate sobre quién es el futbolista. Más grande de toda la historia. Mientras le quisieron sacar. Si en aquel momento se colocaba en el mismo nivel. El capitán de la selección de Bélgica. Reconoció abiertamente. Que es de los que cree. Que el actual 30 del PSG. Es incomparable. Porque es el mejor futbolista. Que ha existido. ¿Quién es él? Dos Goat. Solo hay un Goat Lionel Messi. Mi hijo mayor es un gran fan de Messi. En mi familia de hecho todos lo somos. Es un jugador especial. Apuntó Hazard. En palabras en 2019. A HLN Sport. Que fueron recogidas en la cuenta oficial. Del periodista Christophe Terrer. Y no es el único elogio grande que Hazard le ha dedicado a Lionel. Estando en Inglaterra por ejemplo. Lo identificaba en 2017 sin reparo. Como el mejor del planeta. Cuando estás jugando fútbol. Quieres jugar contra los mejores. Y Messi es el mejor futbolista del mundo. Por estilo de juego. Condiciones físicas y generación. No sorprende que Eden Hazard. Sienta tanta admiración por Lionel Messi. Lo ha sufrido como oponente. Pero el belga entiende que el legado. Y la grandeza del argentino. Van más allá de cualquier rivalidad. Cambiamos completamente de tema. Y vamos a hablar del futuro de Mbappé. Y la opinión al respecto. De un exjugador de Real Madrid. A día de hoy Mbappé tiene un pie fuera del PSG. El club galo está haciendo todo lo posible para retenerle. Pero mayores son sus ganas e ilusiones de recalar. En otro club como el Real Madrid. Y afrontar nuevos retos. Por toda esta situación fue cuestionado en el Express Sport. El exfutbolista camerunés del Real Madrid, Jeremy. Quien apostó por la continuidad del galo. En el Parque de los Príncipes lo dijo así. A mí me gustaría que se fuera al Real Madrid. Porque yo jugué allí. Pero como jugador no creo que sea posible. Creo que se quedará en el Paris Saint-Germain. El exfutbolista argumentó que ahora el PSG tiene una de las plantillas más fuertes del mundo. E indicó que no cree que se mueva cuando tenga a todos los mejores jugadores del mundo a su lado. Mbappé ya está sentado. Y es uno de los mejores jugadores del PSG. Creo que ha comenzado a convertirse en uno de los líderes del vestuario. Pero terminó Jeremy que llegó a disputar 76 partidos con una camiseta del Real Madrid. Partidos en tres temporadas y además hizo dos goles y dio dos asistencias. Vamos a hablar ahora del tercer portero del equipo de Sergio Rico que sale cedido a la Liga Española. El portero del PSG jugará cedido hasta final de temporada en el Mallorca. Anunció oficialmente el club francés en su comunicado. El Meta formado en el Sevilla tiene pocos minutos en la capital gala. Donde la portería se la disputan el costarricense Keylor Navas y el italiano Gianluigi Donnarumma. Que llegó esta temporada tras haber sido elegido mejor jugador de la pasada Eurocopa. Sergio Rico de 28 años llegó al PSG en 2019 y desde entonces ha disputado 24 partidos. De los que en 14 mantuvo su portería cero. El jugador llegó al PSG tras haber pasado una temporada cedido en el Fulham inglés. Agradezco al club que haya confiado en mí para afrontar esta etapa hasta el final de la temporada. Todo el mundo me ha acogido de maravilla. Y tengo ganas de empezar a ayudar al equipo para conseguir ese objetivo común que es la salvación. Expresó en su presentación. Además se animó a definirse como jugador y dijo soy un portero sobrio que le da tranquilidad al equipo en defensa. Espero poder ayudar en todo lo posible. Que cojamos firmeza en la parte de atrás y sumar puntos que es lo más importante. Y ya para acabar vamos a hablar de una buena noticia para Mauricio Pochettino. Hay optimismo en el Parque de los Príncipes. La lesión en los abductores de Kylian Mbappé hizo temer lo peor en el equipo galo. El partido de los octavos de la Champions League contra Madrid ya se ve en el horizonte. Y Mauricio Pochettino lo quiere al 100% para entonces. Este viernes Mbappé se entrenó en solitario. Parece que se sintió bien el atacante. Y este sábado el PSG le incluyó ya en la sesión junto al resto del equipo. Buenísimas noticias sin duda. En cualquier caso Pochettino tiene dudas sobre si lo incluirá o no en la lista para el partido contra el Stade Reims. No será hasta el domingo cuando el PSG haga oficial su lista de convocados. De momento parece que Mbappé está mejor y podría tener opciones de estar en la convocatoria. Aunque será Mauricio Pochettino quien decida si está listo o no para esa cita. Por tanto buenas noticias de Kylian Mbappé. Para Pochettino y el PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!